El constructor sabio y el constructor imprudente. Una historia que contó Jesús. Estos son Samuel y Enrique. Los dos trabajan construyendo casas. Samuel, antes de comenzar, tiene en cuenta que el terreno en donde edificara la casa debe ser una roca. Pero a Enrique no le importa que el terreno sea arenoso. Los dos comienzan a edificar sus casas y pueden ver sus progresos. Una vez que han terminado, cada uno se muda a su nueva casa. Pero un día se levanta una gran tormenta. Cuando el agua alcanza la casa de Samuel, no puede dañarla, porque está construida sobre terreno rocoso. Pero la casa de Enrique no puede resistir el agua. La casa termina viniendo hacia abajo, porque la arena donde la cual se había edificado se inundó. Jesús compara a Samuel con aquellos que escuchan la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella. Él dice que Samuel es prudente por hacer eso. Enrique, por otro lado, es como alguien imprudente. Escucha lo que Dios dice, pero no lo toma en serio, ni actúa de acuerdo a ello. Pero sea enrique, pero se debe de fortalecerse. Pero sea enrique, ¿verdad? Estoy enriqueCexas. Y con otras palabras.